Eh, chavalín, sí, sí, tú, el que está viendo el vídeo, ¿estás cansado de no tener ni un duro en GTA V Online? No te preocupes, aquí en este canal te harás millonario, para eso suscríbete, dale like y comenta algo positivo en este vídeo y podrás entrar en una lobby privada internacional que va a entrar toda la gente del mundo, ¿vale? Ya olvídate de ser pobre y haz lo que te he dicho para ser millonario. Nos vemos en el vídeo. ¡Adiós, chaval! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si lo ha firmado, lo ha firmado un trabajador de Roadstar, ¿vale? Que lo dije en el vídeo anterior, si queréis, ahí abajo en la descripción lo tenéis, ¿vale? Que confirma cada cosa. Y, gente, tengo una imagen que puede correr bastante si entendéis del asunto, ¿vale? Yo pondré la imagen y quiero que me pongáis en los comentarios qué os parece. Y luego al final del vídeo ya os digo de qué es la imagen, ¿vale? Y me volvéis a comentar que no se parece, si se parece, tal y cual, ¿vale? Para que no haya ninguna confusión, ¿vale? Todavía no sale, no tiene nadie la expansión de mapa, eso es todo mentira, ¿vale? Pero han sacado una nueva imagen, ¿vale? En un foro y quiero que me digáis sobre ello. Toda la información, de quién me pasa la información la tenéis aquí abajo en la descripción, ¿vale? Os podéis pasar por su canal. Y, bueno, gente, antes de empezar, si en menos de 24 horas llegamos a 200 likes, en el vídeo de mañana, el segundo vídeo de mañana, dejaré una cuenta chetada oculta y de los primeros que la vean se la llevarán. Así que, bueno, gente, sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Hay bastantes rumores sobre el tema de la expansión de mapas, ¿vale? Todavía quedan bastantes DLCs para que venga... Para que venga el asunto de expansión de mapas, ¿vale? Quedan bastantes, lo dije en su día. Quedan bastantes DLCs bastante guapos, guapos, guapos. Si es todo verdad, todo lo que se dice, si es verdad, estarán bastante, bastante chetados los DLCs. Y, gente, os pongo y os presento la imagen de la expansión de mapas, ¿vale? Quiero que me digáis, quiero abajo en los comentarios, desde ahora mismo, ¿qué veis? ¿Qué veis aquí raro? ¿Qué os mola la imagen? Tal y cual, ¿vale? Y al final del vídeo diré qué es, cómo, qué recuerda y todo lo demás, ¿vale? Bueno, gente, sigamos hablando. Sobre la expansión de mapa, ¿vale? No se sabe todavía nada, aquí tenéis la imagen. Pero no se sabe nada de cómo será. Si pondrán otra nueva isla, pondrán algo más grande. Incluso pueden que en el modo campaña, la primera misión que hacemos es en otra ciudad. Puede que pongan esa ciudad por ahí. También puede que el aeropuerto tenga algo que ver en la expansión de mapa. Puede que pongan otra isla que se tenga que ir de avión. Eso estaría bastante pepino. La verdad es que ir de una ciudad a otra en avión tiene que estar bastante, bastante guapo. Seguramente sea un DLC, en caso de que lo saquen, bastante, bastante apepinado, ¿vale? Bastante, bastante apepinado. Va a tener seguramente que tenga cosas bastante chulas. Yo me imagino eso, lo de irse a otra isla en avión, tener tu propio avión. Porque ahora mismo los aviones no sirven de nada. Tenemos dos aeropuertos, ¿no? En GTA V Online tenemos dos aeropuertos. Bueno, en GTA también tenemos dos aeropuertos. El de Trevor y el aeropuerto grande. Luego hay otro más pequeñito, pero es en cualquiera meten un avión. Pero en verdad no tiene una función exacta. Los aviones no tienen una función exacta. Yo creo que van a poner otra isla. Lo mismo ponen el GTA más grande. El mapa lo pone más grande. Pero seguramente tengan otra isla, ¿vale? Y bueno, gente. Estamos llegando ya al final del vídeo, ¿vale? Parezco aquí, yo que sé, un tipo de película. Un tipo de documento. Y quiero que veáis esta imagen, ¿vale? Quiero que la imagen, solo el mapa de la izquierda, como veis, se parece un poquito al mapa de GTA V. Esta imagen está rulando mucho por YouTube, ¿vale? Y quiero aclararlo. Muchos youtubers están subiendo esta imagen y parece mentira que no se den cuenta que si pones GTA IV mapa, sale el mapa de la izquierda. Han hecho aquí un copia y pega, como se suele decir. Y la han pegado aquí a la izquierda. Es algo que quiero aclarar, ¿vale? Si tengo una imagen del mapa del GTA V más grande, ¿vale? En la expansión, lo subiré al canal, ¿vale? Y traeré bastante información sobre eso. Así que bueno, gente. Sin nada más que decir. Si llegamos a la meta de 200 likes en menos de 4 horas, en el vídeo de mañana, el segundo vídeo de mañana, meteré una cuenta chetada oculta dentro del vídeo. Y quien la encuentre, se la lleva. Así que bueno, gente. Sin nada más que decir. Dale un pedazo de like. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, chavales! ¡Uh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!